Yo me llamo Magalia Jaramillo Cortés y estudio en Capro Hill High School y me gustaría decirle a mi comunidad y a los estudiantes que sigan en la escuela y no dejen que nada ni nadie los deje de estudiar y que vayan al colegio porque es algo muy importante. Y pueden agarrar un muy buen estilo de vida y que no dejen que las drogas ni el alcohol los de por vencido.